Vamos a regalarles la canción El Contrabandista que fue grabada en el año 74 por Jorge Oñarte con los hermanos López Los compositores, caribeños, no hablemos solamente de Vallenato o Sabadero siempre le componemos a las vivencias, a nuestras vivencias en nuestra región del Cesar y la Guajira que son limítrofes con Venezuela era costumbre o es todavía, eso no se ha terminado ya que cualquiera que tenía un capitalito de 50 o 100 mil pesos en esa época no, quería hacer su negocio, trabajar su propia empresa y la empresa ya no había más nada, no había cerrejón, ni había minas de nada sino que se iban para Maicao, compraban mercancía, la traían y eso traer contrabando, era el oficio más frecuente en nuestra región entonces yo me ingenié la forma de también hacer un contrabandito pero me pareció que era más bonito, más sabroso un contrabando de amor que un contrabando de whisky, de sierrillo y esas cosas entonces les regalé a la afición de la música vallenata le regalé el Contrabandista aquí se la voy a regalar en la versión menos conocida de la canción que es la versión de Sergio Moya Bolina, con mucho gusto esa es la versión de Sergio Moya Bolina, con mucho gusto porque yo traigo negra linda un contrabando para ti por eso yo traigo, con mucha pasión por eso yo traigo, con mucha pasión un amor de contrabando dentro de mi corazón un amor de contrabando dentro de mi corazón ¡Pica, pica compadito! ¡Pica, pica compadito! sé que te están aconsejando para que olvides mi querer pero aunque sea de contrabando siempre te quiero a ti mujer y aunque sea de contrabando siempre te quiero a ti mujer por eso yo traigo, con mucha pasión por eso yo traigo, con mucha pasión un amor de contrabando dentro de mi corazón un amor de contrabando dentro de mi corazón ¡Arriba San Pedro! ¡Arriba San Pedro! ¡Para usted con cariño ¡Arriba Sergio! ¡Sabrosura! Mucho dinero yo he perdido desde que comence a viajar Mucho dinero yo he perdido desde que comence a viajar pero si pierdo tu cariño yo volveré a contrabandear pero si pierdo tu cariño no volveré a contrabandear por eso yo traigo, con mucha pasión por eso yo traigo, con mucha pasión un amor de contrabando dentro de mi corazón un amor de contrabando dentro de mi corazón ¡Arriba San Pedro!